y qué tal cómo están mis amigos cazadores y bueno continuando aquí con los monstruos pues ahora nos toca aceptar la misión de contraataque cruzado aplastante es el del brachidios brachidios como le dicen y bueno aquí cargos y aquí está si es que vamos allá y vamos a ver si se unen nuestros amigos suscriptores o jugadores que estén en línea igual ya saben si quieren que los ayude desde este es ahorita estamos jugando monster hunter iceberg pero bueno si quieren que los ayude en monster hunter normal bueno pues lo puedo hacer déjenmelo en los comentarios y con todo gusto les ayudo a todos los que muchas veces van empezando el juego de rango bajo rango alto pues bueno ustedes me dicen y les puedo ayudar una cosa así conocemos bien del brachidios su baba y eso y sus vices que serían la media de ser mi amor puloso si es que no se olviden de comer siempre vean a mí me sube el 50% de salud de resistencia mejora mi ataque y rendimiento así es que no me deja mandar ahorita la bengala ya que hay cinemáticas bueno vamos para allá por aquí van a empezar las las huellas aquí tenemos una poción máxima bueno súper bien y vamos a ver para dónde nos llevan las siguientes huellas 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 los mosquitos a ver vamos a ir para acá arriba y bueno acá no me marca mucho voy a regresar hacia abajo creo que por allá puede haber más huellas un rátalos celeste bueno más rátalos celeste y bueno no es el que estamos buscando el huracán y bueno todos los los datos de investigación que encontremos son buenos recuerden que hay que también llevar cada monstruo a nivel 7 de investigación pero bueno yo acá no veo acá hay más huellas pero van a ser de huracán y bueno esos molestos mosquitos vamos a ir por otro rumbo y bueno el rátalos ya lo tenemos a la vista pero el que estamos buscando es al brachidios creo que sí creo que voy a tener que ir hacia hay otra vez estos mosquitos creo que voy a tener que ir hacia la parte de arriba aquí abajo está el rátalos celeste y bueno voy a también bueno todos los monstruos pasan por esta zona pero no hay huellas ok vamos hacia eso es también que molesto y bueno pues en lo que lo encontramos pues también podemos ir farmeando todos todos los materiales se pueden cambiar después por objetos muy importantes en el juego incluso hasta para las mismas armaduras se ocupa y si es que nunca dejen de de largo y miren ya estoy acá por el por donde aparece el nerf gigante pero me parece que tampoco va a estar por aquí el brachidios más bien pienso que tal vez hasta por la parte de arriba va a estar también los huesos son muy buenos muy importantes todo es importante hay algunas hierbas que casi realmente nunca se ocupan o bueno depende también el tipo de arma que muchas veces manejes pero pero bueno hay unas plantas o setas que pues no no se ocupan mucho y bueno vamos a ir vamos a seguir para arriba vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir y bueno creo que por aquí va a venir la cinemática pues no pues no ahora sí vamos a seguir 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 vamos a seguir